9 y 11 minutos son ahora, damos paso a la próxima entrevista de la mañana. Sí, como les comentábamos temprano, el gobierno le puso un ultimátum a la Coordinadora Popular y Solidaria para que antes de mañana brinde la información sobre las ollas populares que maneja, si los datos requeridos no llegan antes de esa fecha, lo que señaló el gobierno es que se dejará de financiar los insumos que se entregan Uruguay adelante, la ONG que canaliza el apoyo del Mides, por otra parte, ayer hubo una reunión entre el Ministerio y la Coordinadora Popular y Solidaria, hay algunas definiciones nuevas y también hay una convocatoria a una marcha para el próximo 11 de octubre, estamos ya con Esteban Corrales, integrante de la Coordinadora Popular y Solidaria que nos acompaña esta mañana, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Bienvenido. Esteban, contanos un poco qué pasó en esa reunión de ayer con el Ministerio, resolvieron que finalmente los datos se van a entregar, pero ¿cuáles son los detalles nuevos? Bueno, para empezar, queda claro que la Coordinadora Popular y Solidaria es un interlocutor válido en todo esto, y era un poco algo que nosotros reclamábamos desde el principio. Los contactos en los últimos tiempos habían sido bastante informales, a pesar de que nosotros reclamábamos ser tenidos en cuenta como actores, uno de los actores principales en este tema de las ollas populares, somos la organización de las ollas populares. Entonces, bueno, este reclamo se canalizó en un pedido más formal desde el Ministerio, a lo cual contestamos pidiendo una reunión, porque en este tema de los datos, este ida y vuelta, había puntos que la verdad que no entendíamos, o no quedaban claros, sobre las exigencias del Ministerio. Para empezar, porque mucho de lo que se pide ahí es público, o sea, es público y es público desde hace mucho tiempo. Ha sido algo que nosotros hemos tratado de poner arriba de la mesa, el hecho de que, primero, de que los datos que hay son el producto de un trabajo largo, complejo y con una metodología científica, que también ha sido pública, producto de los compañeros y compañeras de Solidaridad Uy. Lo que decís que es público es la ubicación, por ejemplo, de ollas y merenderos. A ver, por su naturaleza las ollas son un colectivo público, porque decimos, o sea, ¿de qué otra forma un vecino podría arrimarse a comer a una olla popular si no supiera dónde está? Todas las redes de ollas populares tienen sus mecanismos para hacer que esa información llegue a todo el mundo, está en Internet, está por todos lados, y está sistematizada en la página de Solidaridad Uy. Entonces, ya de por sí eso nos generaba como, bueno, ¿qué es lo que nos están pidiendo? La página de Solidaridad Uy, por ejemplo, leí el último informe, pero ahí no está por lo menos de esa manera, ¿está detallada cada una de las ollas los días que funcionan? Hay una actualización que contiene esa información, y ya de antes siempre estuvo discriminado por municipios la cantidad de ollas que hay, y lo que te digo, o sea, por su naturaleza las ollas populares, tienen que ser públicas, o sea, nosotros no nos vamos a esconder para cocinar. No, está claro, pero no necesariamente el Mides, o sea, no necesariamente que sea pública, porque la persona es en el barrio, la conocen, y porque es a donde acuden, esa información es pública para el Ministerio, para tenerla sistematizada en un lugar. Los días que funcionan, ¿dónde están? Y la cantidad de personas que más o menos están yendo allí para poder estimarle la cantidad de insumos que necesitan. Bien. Y aparte, si bien es una cosa solidaria, transparente, pública, que debería estar justamente a la vista, también hay una denuncia penal por ollas solidarias que recogían alimentos y no las entregaban a la floresta, también se ha prestado para episodios que nos tiene la justicia ahora. Entonces, creo que la información transparentada en su máxima claridad no es una cosa que esté de más. Bien, estamos de acuerdo. Para empezar, este tema de la floresta, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, es un colectivo que, es más, a nosotros se nos exige trazabilidad total en los insumos y por el lado de estas ollas que se abastecían con Uruguay adelante, nadie sabe lo que pasaba, hay una denuncia, no tenemos ni idea. No, no, lo puse como ejemplo de cómo en una actividad que tendría que ser clara y transparente y solidaria, hay gente que a veces hace cosas que no deberían. Bien, ahora, llegados a ese punto, entonces cabe preguntarse qué es lo que hace el Ministerio. Porque a nosotros desde hace ya más de año y medio que recibimos distintos apoyos, y hemos estado permanentemente denunciando la falta de presencia territorial del Ministerio. Entonces, por un lado se nos cuestiona sobre la... En definitiva se nos está cuestionando nuestra honestidad en el trabajo que hacemos. Y por otro lado, al mismo tiempo se nos exige que demos los datos que el Ministerio por sí mismo no puede recabar. Porque una de nuestras... Creo que acá queda reafirmado que cuando hablamos de Estado ausente, esto es una de las patas del tema, porque un Estado que ni siquiera puede relevar en lo que está pasando en el territorio, es un Estado que no tiene herramientas y no tiene capacidad para hacerlo. Habla de una política social que no existe y entonces en ese espacio es que las ollas funcionamos. Ahora, desde el principio, nosotros, tanto como a fines de 2020, se firmaron distintos convenios, uno con la Intendencia, que todavía sigue funcionando, con el plan ABC, y otro con el INDA. Y el INDA para poder firmar ese convenio nos exigió una serie de datos, incluso datos personales, se los dimos, y estuvimos recibiendo apoyo del INDA, que es parte del Mides, durante un tiempo. En abril de 2021 nos reunimos con el Ministro en esa época, Bartol, Carolina Murphy formaba parte del equipo en esa época también, y nos exigieron ciertos datos con el tema de la trazabilidad, de los insumos que nos llegarían. Nosotros cuestionamos mucho la tercerización, la forma en que se organizó esos apoyos. El rol de Uruguay adelante. El rol de Uruguay adelante. Cabe consignar que los apoyos del Estado no cubren la totalidad de los insumos que usan las ollas populares. ¿Cuánto cubre? ¿Qué porcentaje? Y andan en torno del 20 y 30%. O sea, el resto hay que conseguirlo de otro lado. Y nosotros en ese sentido, claro, te contaba, en abril, o por esas fechas del año pasado, se dieron los datos que se nos pedían, en el marco de un acuerdo que nunca llegó a funcionar, porque del lado del Ministerio se pusieron, o sea, se negociaron, se hablaron de cosas como la entrega de insumos de limpieza, un seguimiento del tema con reunión de periódica, nada de eso se concretó. Y en julio nosotros pedimos una reunión para evaluar cómo habíamos trabajado con Uruguay adelante, etcétera, porque teníamos una evaluación hecha y no se nos recibió. Y para colmo de male, empezamos a descubrir que datos que tienen que ver con información personal de los referentes de olla eran usados o aparecían siendo herramientas para que determinadas personas presionaran a las ollas, se comunicaran presionando para tratar de socavar la organización de la coordinadora. Y eso a nosotros nos pareció grave. ¿Quién presionaba y de qué manera? Y se ha llamado, se llamaba por teléfono a las ollas, no, y se le decía, o se contactaba, y se le decía claramente, si ustedes se van de las redes que integran la coordinadora, te damos todos los insumos y ya no tenemos más problemas. La denuncia que ustedes hacen es que desde Uruguay adelante, eso lo viene, ha sido una discusión a lo largo de este último año por lo menos, que es de Uruguay adelante que se utilizaba esos datos y se llamaba alguno de los referentes de las ollas, para, dicen ustedes, ofrecerle mejores insumos o más insumos si dejaban de estar con la red y pasaban a estar directamente dependiendo de Uruguay adelante, porque lo que hace Uruguay adelante con ustedes es, en vez de ir y darle a las ollas directamente o que se vaya a retirar de los locales de Uruguay adelante, se los pasa a la coordinadora y la coordinadora hace su propia... Claro, Uruguay adelante es un proveedor de insumos, como tenemos otros. El tema es que desde el gobierno se miró desde el principio con mucha desconfianza el hecho de que las ollas populares nos organizáramos y se trató de generar una política como de sustituir una organización por otra. Y nosotros, o sea, obviamente no estamos de acuerdo. Y realmente, en su momento denunciamos, lo hemos dicho, lo hemos dicho mil veces, y lo hemos puesto arriba de la mesa es el hecho de que se ha utilizado datos que nosotros entregamos en confianza y de buena fe para tratar de que nuestra organización fuera afectada y eso no está bueno. Y lograron en la reunión de ayer un acuerdo sobre, bueno, el Mides la información que necesita y cierto resguardo de que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, fue un tema que pusimos arriba de la mesa y bueno, es un requisito que nosotros pusimos, arriba de la mesa porque, digamos... Perdón, ¿desde el Mides se reconoce que eso ocurrió efectivamente? Porque me da la impresión de que Uruguay adelante no reconoce. Sería grave que una autoridad ministerial nos dijera en la cara sí, le dimos los datos de Uruguay adelante para que usted... Eso no ocurre. Pero cuando ustedes les plantean la situación, ¿cuál es la respuesta? Yo sé de Linda, ¿no? Los datos que son el teléfono. Y su número de teléfono y el referente fulano. Usted va a corrales, Oya tal, número celular, me llaman. Che, mirá, tenemos... ¿Cómo va la olla? Ah, sí, nos falta tal y tal cosa. ¿Sabes qué? Te amo todo, pero te tenés que ir de la red. No pasó conmigo, pasó con gente que yo conozco. ¿Con cuánto? No tenemos relevado sistemáticamente, pero hay muchos casos. O sea, cuando esto se planteó en los plenarios de la coordinadora, todo el mundo en las redes, todo el mundo decía sí, en mi red pasó, en mi red pasó, a mí me pasó. O sea, pasó en la red de Ollas del Sur donde yo participo, pasó. Y eso que nosotros no recibimos insumos de Uruguay adelante fue una decisión nuestra como red. Entonces, acá lo que molesta es que las ollas se organicen, que las ollas discutan cosas más allá del tema de cocinar. Molesta nuestra actitud de cuestionamiento hacia un modelo que hace que la gente tenga que ir a comer una olla popular. Molesta que el colectivo Solidaridad UI, que integra la coordinadora, haya puesto arriba de la mesa este informe que se puso el mes pasado. Porque realmente si uno empieza a pensar esto con cierta perspectiva, te das cuenta de que esta manía de los datos empieza a surgir justamente cuando se pone el informe de Solidaridad UI arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque ese informe es una cachetada. Es como decir, bueno, estamos viviendo en el país de una maravilla, me dicen que un millón doscientas mil porciones de comida se sirven en ollas de merendero, que siguen activas más de 300 iniciativas mapeadas, contadas, referenciadas. Entonces, frente a eso, del otro lado era, bueno, cri cri. Y empieza a generar todo este tema de los datos de forma, yo creo un poco artificial, porque ya te digo, en un año y pico de relacionamiento sobre todo, este tema nunca había estado arriba de la mesa. ¿Y a qué acuerdos se van a hacer? Nosotros vamos, hay datos que son públicos, que los tenemos, no hay problema en compartirlos, eso se va a entregar, no hay problema, hay otras cosas que nos generan cierta extrañeza, lo que nunca vamos a hacer es dar datos de usuarios de olla, ¿no? Este, no, no, eso es, y ahí está... El Ministerio, el Ministerio dice que no lo están pidiendo. El Ministerio no lo pide, pero porque nosotros muchas veces les hemos dicho que ni se molesten en hacerlo, cuando, quizás, ahí fue que se interpretó mal el tema ese de la decisión política, bueno, nosotros como movimiento tomamos una decisión en ese sentido, que si hay información hasta cierto punto, es una decisión que nosotros, bueno, puede ser catalogada como decisión política en cuanto, es una forma de entender la realidad. Nosotros no queremos ser una oficina del Ministerio, el Ministerio tiene que hacer su trabajo, ya suficiente tarea tenemos nosotros cocinando para ese millón doscientas mil porciones de todas las ollas populares, me a me, como para todavía tener que ocuparnos de cosas que tendría que hacer un Ministerio que no está presente en el territorio, que no actúa y que deja que esta situación simplemente fluya. Pero ahora, el hecho de que ustedes reciban apoyo del Estado no los convierte en socios del Estado? No, los convierte en cierta manera... Tú te definiste al comienzo de esta entrevista como interlocutor, yo creo que son más de un interlocutor. El tema es cuando, bueno, el tema es cuando se nos ningunea, el tema es cuando se sale a hablar por los medios, por todos lados, de que poco menos que somos unos delincuentes, que nos aprovechamos, que no cumplimos y que escondemos cosas, que no actuamos de manera transparente. Entonces, frente a eso, nosotros nos tenemos que parar como interlocutores válidos y como un actor de los principales en esta situación, ¿no? Y una situación que nos preocupa porque hay que ver nosotros que esto se prolonga. Esto sigue, esto sigue, esto sigue y es una pregunta válida que no tenemos que hacer hasta cuándo. Lo que pasa es que ahora también están contrapuestos dos relatos que son distintos, primero en la cantidad de platos que se sirven, en la cantidad de puntos en donde se están desarrollando ollas y por eso es necesario por lo menos contrastar informaciones. ¿Cuáles son los relatos que se contraponen? Me gustaría saber qué otras cifras hay. ¿Hay otro estudio? ¿Hay otro relevamiento de ollas? En su momento, no con este informe de solidaridad, que da cuenta, si no me equivoco, y corregime, de que ha habido una pequeña baja en la cantidad de ollas, sí, porque va variando. Hay olla y merendero bajo el 7%, sube un 1% en el relevamiento, sube un 1% en merenderos. Ahí está. Es una cifra que en un millón doscientos y pico mil no es, cuantitativamente no es importante. Pero se había dado otra singularidad antes con un informe anterior en el cual se daba cuenta de un aumento de las ollas mientras Uruguay adelante decía que en sus ollas eso estaba bajando. Y ahí se había generado como ese debate de qué estaba pasando. Si estaba aumentando la cantidad de gente que estaba yendo a las ollas y a los merenderos o estaba bajando. Ahí sí hubo una discusión. Bueno, el tema... Claro, ¿y frente a eso qué sería lo oportuno? Bueno, lo oportuno sería remitirnos... Pedir los datos, enfrentarlos y tratar de diluciar. Pero el tema es que cuando al ministerio se le dice está pasando esto, ¿no? Se hizo un relevamiento, solidaridad y hay estos datos, el ministerio en vez de preocuparse y decir, bueno, esto capaz, o sea que merece una respuesta institucional que está pasando, en vez de eso dice, no, no, a nosotros Uruguay adelante nos dijo otra cosa. Ese fue el primer reflejo desde el ministerio. Ahora, yo no sé Uruguay adelante dónde saca los datos y quién lo hace y cuál es su metodología. Nadie sabe eso. Nosotros tenemos un informe público, la metodología es pública, quien lo hizo es público, el resultado es público. De hecho, se nos está pidiendo ya que, digamos, hasta dónde va a parar el último grano de arroz que se nos da. Está bien, lo hacemos, lo damos. Pero entonces, cuando tú decís, hay dos relatos contrapuestos, yo veo acá, veo un paquete de información solamente. O sea, otros datos no hay. El MIDE, en noviembre de 2020, el presidente le encargó al MIDE que hiciera un relevamiento del tema de las ollas populares porque ya el tema no se podía barrer abajo de la alfombra. Jamás se respondió eso. O sea, el ministerio nunca hizo un relevamiento como el que hizo Solidaria Uy. Tuvieron que venir estudiantes y profesores de la Facultad de Ingeniería y de la Universidad a hacer algo que llevó meses, ¿no? Que es una... Fijate que antes se hacía mes a mes esto, ¿no? No se pudo hacer más. O sea, es una tarea enorme, ¿no? Bien, entonces, acá no hay dos relatos. Yo no... Acá hay un paquete de información. Bueno, tenemos las autoridades nacionales que dicen que la tendencia estaba yendo a la baja. ¿En dónde? Paulatinamente estaba bajando. ¿Y con qué información? Bueno, eso es lo que dijeron las autoridades. Pero eso estaría... Pero si queremos... Basado en información de Uruguay adelante, dicen que bajaron de 100.000 mensuales a 60.000 mensuales. Claro, a ver... Pero si queremos combatir una eventual desinformación, lo justo no sería mostrar resistencia a compartir datos, sino todo lo contrario, ponerlos a disposición. A ver, nunca mostramos resistencia a compartir datos. Nosotros lo que decimos es que acá hay un problema, sentémonos a ver cómo lo solucionamos. Tenemos información y esa información la hacemos pública. Hay cosas que no podemos hacer públicas. Yo no voy a poner en una página web los números celulares de referentes o información personal de usuarios. Pero eso no lo había solicitado. Y bueno, se pidió sí que datos de referente de Oya y nosotros con este antecedente que teníamos de que los datos habían sido usados no de la mejor manera, fue uno de los puntos que pusimos arriba de la mesa. Pero básicamente lo que les piden es qué Oya funcionan, cuánta gente atienden y cuánta comida dan. Qué bien. Y también es un poco de contrapartida de lo que le da al Estado. Nunca lo hubo. A nosotros mandaron un WhatsApp hace un mes y no es serio, no es la forma. Sobre todo cuando nosotros hemos golpeado la puerta del ministerio muchas veces. Si hay un paquete de información que es un reglamento serio, el único hasta el momento que alguien se ha tomado la molestia de hacer, entonces merecemos que esto se maneje de una forma más seria. Pasando en limpio, ustedes tenían ese reclamo de una reunión, de alguna forma entienden que con este reclamo del Mides se los reconoce como un interlocutor válido que hasta ahora se sentía ninguneado porque consiguieron la reunión, acordaron bajo determinadas condiciones proporcionar cierta información, que era la que supuestamente el Mides estaba reclamando, algunas cosas no, pero bueno, eso entiendo que fue parte del acuerdo. Van a acercar la información al Mides antes del 30, que era el plazo que había previsto el Mides, y cómo se sigue entonces a partir de ahora en esa relación. Bien. Quedó establecido un diálogo fluido, que es lo correcto, y nada, conviene también reflexionar un poco en cómo se ha dado esto, porque se ha titulado en los medios sobre ultimátums, sobre acá se cortan los insumos, de una manera prepotente, soberbia, y estamos hablando de gente que son vecinas y vecinos, somos que cocinamos para otros vecinos y otros vecinos, no se nos puede tratar así, no se nos puede generar la incertidumbre tremenda, uno tiene que ir a los plenarios de la CPS, las redes, la gente preocupada por los insumos, es un acto de crueldad manejarse así, con gente que sin pedir nada a cambio hace dos años que está cocinándole a su vecina y a su vecino, yo creo que tenemos que reflexionar más allá de las negociaciones políticas, eso es reflexionar en cómo se nos ha tratado, nosotros habíamos hecho esto con mucho cariño, con mucha confianza en nuestra capacidad de salir adelante de situaciones de profunda injusticia, y no merecemos ser tratados de esa manera, la verdad que esto es una reflexión ¿no lo dejó satisfecho entonces? La reunión de ayer estuvo bien, ¿no? ¿por qué? porque hubo respeto, porque hubo reconocimiento del trabajo que hacemos y de nuestra organización, que es la organización de las ollas populares en este país, porque nosotros no somos gestores de insumos, nosotros somos ollas populares organizadas y eso marca una diferencia, o sea, tenemos nuestras preocupaciones, reflexionamos sobre la realidad y lo hacemos público y eso parece ser un pecado para mucha gente y hemos sido muy maltratados al respecto. Pero no ayer. Ayer no, y me parece que es la forma en la que habría relacionarse sin amenazas. Quería preguntarte, porque a veces cuando hablamos de estos temas y cuando se generan tantas polémicas parece que se pierde el foco de lo importante que es que la gente tiene que ir a comer en una olla popular porque no puede comer en su casa. Que eso es lo único que debería importar acá. Exactamente. Yo lo que quiero preguntarte es, ahora el gobierno ha tomado una definición de a través de Linda a partir del año que viene gestionar los merenderos y cambiar un poco el sistema. Las ollas van a seguir, la coordinadora de ollas va a seguir funcionando, ya saben cómo van a trabajar, si es que les, evidentemente la nueva modalidad de trabajo posiblemente no llegue a todos los barrios, entonces va a haber ahí algunas cosas que ajustar. ¿Ustedes piensan seguir trabajando? Bueno, nosotros desde nuestro nacimiento siempre nos propusimos desde nuestro nombre incluso trascender el tema de la alimentación y lo asistencial para generar instancias no solamente de reflexión y sobre la realidad en la que vivimos más allá de la alimentación, porque nosotros, la alimentación es un derecho vulnerado, pero atrás de ese derecho hay muchos otros derechos que se ven afectados, ¿no? El derecho a la vivienda, el trabajo. Casi todos, si tenés que ir a comer en una ayuda popular conviven un montón de problemáticas, entonces la alimentación es un paso. Frente a eso no hemos parado tratando, bueno, de reflexionar sobre ese conjunto de derechos, ¿no? Y generar desde lo colectivo respuestas y ha habido en este tiempo un aprendizaje muy grande en ese sentido, se han armado cooperativas de trabajo, se han armado instancias de formación, se han armado todo tipo de emprendimientos, iniciativas, que es el lado positivo de esto tan lamentable que es que la gente tenga que ir a comer en una ayuda popular. O sea, la respuesta solidaria en forma de organización, en forma de autogestión, es la enseñanza positiva y es algo que nosotros marcamos diciendo que, bueno, frente a cualquier crisis tenemos que poner arriba de la mesa que la salida desde abajo es la organización, la solidaridad, el apoyo mutuo y la autogestión y que eso es un aprendizaje enorme que tenemos nosotros. Sobre lo que va a ser el Mides, en Uruguay hay un sistema de comedores de los cuales en la zona metropolitana de Montevideo donde se concentra casi el 95% de ese millón y pico de porciones que se sirven mes a mes, solamente hay 4 merenderos. Estuvimos conversando con Ignacio Elge, director de Linda, hace unos días, él hablaba de, bueno, esta ampliación que se va a dar de, por lo pronto habló de algunos comedores móviles que van a instalar y, bueno, la ampliación del presupuesto previsto para el 2024 que se sumaría a la ampliación para el 2023. ¿Ustedes llegaron a conversar algo a propósito de eso? Porque la expectativa es que con ese plan de Linda, que tiene más patas que estas que estoy mencionando, bueno, la situación de las ollas populares deja de ser necesaria. Eran dos comedores nuevos y el móvil. Bueno, si hay dos comedores nuevos hablamos de seis comedores, yo qué sé, hay 300 ollas populares en Montevideo y sus alrededores. 300 contadas, seguramente haya más. Está bien, se habla de 155 millones pedidos en la rendición de cuentas para apoyos alimentarios. Para 260 para... Ahí va, ahí ya uno podría pensar otras cuestiones, 2024, un año electoral, hay que apuntalar esto. Bien, ahora, pero... Le preguntamos por eso a Elge, la explicación que daba es que el sistema requiere incorporación de recursos humanos, por ejemplo, que en el 2023 se va a dar el proceso, en 2024 ya va a estar completo, bien. Ahí es parte de la ampliación del presupuesto. No, está muy bien la explicación. Igual, de todas formas, tengamos en cuenta que lo que se prende del informe de solidaridad es que mensualmente las iniciativas relevadas se estima un costo de 60 millones de pesos mensuales, o sea que aún estaríamos muy lejos en cuanto a montos económicos de poder solucionar este asunto. Montos económicos que en su mayoría es increíble porque acá hay una transferencia de recursos, de la gente, o sea, a ver, aquella persona que le bajaron el sueldo, que le subieron la tarifa, que le suben las cosas, que se le complica la vida, o sea, ese volumen de persona tiene que volcar un montón de dinero para que las ollas populares sigan funcionando. Incluso razonando de ese lugar es injusto. Es injusto que la gente vaya a comer una olla popular, pero es injusto que los vecinos solventen las ollas populares también. Ahora, te hago una pregunta a partir de eso que me pongo en modo peleador, pero Pablo decía recién, la gente tiene, lo único que importa es que la gente está yendo a comer a las ollas, vos decías exactamente. Ahora, también comentabas y me parece que sirve como marco para decir, bueno, acá hay tensiones que están explícitas en la situación y que no se pueden desconocer. Ollas del Sur, por ejemplo, vos participás, prefieren no recibir recursos del Mides para funcionar. O sea, hay algunas iniciativas que de hecho ni siquiera quieren ese tipo de contacto con los recursos insuficientes que está destinando el Mides. Claro, no es la realidad de todas las redes. O sea, en la red de Ollas del Sur lo puede hacer porque tenemos, bueno, la suerte, por decirlo de alguna manera, de visitar en una zona geográfica que nos permite generar una red de apoyo que en otros lugares no es posible. ¿Es una decisión para no tomar recursos ustedes que los pueden conseguir o porque no quieren políticamente tener nada que ver con eso? No, nuestro razonamiento es político y es instrumental, por decirlo de alguna forma. Digamos, nosotros tenemos cómo hacerlo, pero aparte hemos sido muy críticos sobre el rol que juega Uruguay adelante en todo esto, hemos sido muy críticos sobre el rol de las autoridades al definir su política pública tercerizando insumos a través de esta organización. Hemos sido muy críticos con la opacidad, con la oscuridad con la que se ha manejado el Estado en esta tercerización, porque a nosotros se nos pide, ya te lo decía hoy, a nosotros nos piden que hagamos trazabilidad del último grano de arroz y del otro, y sin embargo, el Estado renueva por quinta vez su contrato y vuelca 65, 75 millones de pesos en esos contratos sin que nosotros podamos decir nada al respecto. Es decir, el año pasado, por ejemplo, tuvimos que pasar un invierno sin lentejas y sin pulpa tomate desde ese lado. Tuvimos que salir la coordinadora popular y solidaria con sus magros y pocos pesos a buscar proveedores de lentejas porque si no, ese insumo tan importante de invierno no se podía conseguir. Entonces... Es una discusión que tienen con Uruguay adelante porque la receta que ellos armaron, digamos, y sobre la que basan su pedido de recursos, no incluye esa tomate. Ahora, vos fijate que ya eso es grave y lo denunció el Observatorio de Nutrición de la Universidad. O sea, vos le das los recursos, armó una receta con gente que no tiene idoneidad técnica ninguna. Ninguna. Por ahí parece que había un cocinero. O sea, no es serio esto. No está bien. O sea, aparte, vamos a pensar, uno no puede tener miles de miles de personas, niñas, niños, alimentándose a guiso, de gallina, ¿por cuánto tiempo? ¿No? Y ni siquiera eso cubre, lo digo, cubre todos los insumos que se necesitan. Hay escasez crónica de insumos. O sea, no lo dice uno. El ANEP, el Estado, propiamente, denuncia que el 29% de los adolescentes que concurren a la educación pública se encuentran en inseguridad alimentaria. Entonces, frente a esa catástrofe, resulta que ahora los culpables somos quienes cocinamos y tratamos de ayudar y por lo menos de que el tema no sea más grave de lo que es. Resulta que los culpables somos las ollas populares y no quienes instrumentan las políticas porque acá hay gente que toma decisiones. Obviamente no somos nosotros. Pero es difícil encontrar coincidencias porque la disposición política del Estado para destinar recursos a la situación alimentaria creo que está definida. O sea, se están dando ollas, se están dando dinero para las ollas. No se da dinero, el dinero se va a urbano. Nosotros nos dan determinados insumos. Nosotros no decidimos qué insumos se nos dan, no tenemos decisión sobre eso, no decidimos a quién se lo compran, cómo, nada de eso. Claro, pero el hecho de que se les den esos insumos los incorpora dentro de un mecanismo de administración y gestión estatal que tiene ciertos lineamientos de funcionamiento. Hacer de las ollas algo permanente, ese es su lineamiento. No, no, no porque hay un plan para el año que viene y para 2024 que no soluciona nada. Estamos hablando de que si 60 millones de pesos cuesta mea mesa acá las ollas populares y vos me decís que dentro de dos años va a poner menos de la cuarta parte del asunto, no sé, y además el tema de agarrar y romantizar esto, ah, qué bueno, la solidaridad del pueblo, las ollas populares, uno siente que le toman el pelo y que se descansa el Estado en la tarea que hacemos, porque acá el fondo del asunto son otros derechos vulnerados, no solo la alimentación, lo que acabamos de decir, el trabajo, la salud, la vivienda. ¿Por qué alguien tiene que ir a comer una olla popular? No es solamente porque tiene hambre, ¿no? Lo cual ya de por sí es grave. Hay otro conjunto de cosas. Si no se solucionan y seguramente las ollas populares sigan existiendo. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en todo esto? No callarnos la boca, porque si nosotros no, 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 si nosotros nos callamos la boca, si no decimos esto, ¿no? Le duela a quien le duela, esto corre el riesgo de ser algo eterno y permanente, ¿no? Ah, los buenos samaritanos cocinándole a los vecinos de acá a la eternidad. Y no, no queremos ocupar ese error. Lo que pasa es que yo no sé cómo decirlo, pero por un lado, no veo que los hayan culpabilizado, sino que les pedían datos concretos, ¿no? Bueno. Ustedes no querían dar por una decisión, bueno, política, en fin, pero lo que estaba sobre la mesa era que les pedían unos datos que eran cantidad de ollas funcionando, dónde, y cantidad de comida repartida. No me parecía ser tan loco el pedido. No, para nada. Ahora, eso se hace amenazando, gritando, poniendo una incertidumbre enorme en los espacios donde las ollas funcionan, ¿no? Hablando de eso, de ultimátum y esas cosas. Y aparte se hace de manera informal. Y además, nosotros hace un año y medio que venimos trabajando juntos y justo cuando sistematizamos la realidad del hambre en este país, justo ahí salen estas ganas de tener esos relevamientos que además desnudan la incapacidad del propio Estado de hacerlo. A ver, ¿por qué el MIDE no lo hizo? Hace dos años y medio que hay ollas populares. Nunca se le ocurrió al MIDE agarrar y contar cuántas ollas hay, mandar un asistente de social a cada iniciativa, contar la gente, no sé, las cosas que supuestamente implica realizar y llevar adelante una política pública. A mí me parece que se han descansado en la tarea que hacemos. Y nosotros no queremos hacer eso sin agarrar y gritar en viva voz de que el hecho de que haya ollas populares en un país que produce alimento está mal, está mal, es injusto. Pero eso creo que lo compartimos todos, incluso las autoridades del MIDE, ¿no? Esteban Corrales, integrante de la Coordinadora Popular y Solidaria, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y no quiero terminar esto sin convocar a todo el Pueblo Solidario al 11 de octubre a marchar junto a las ollas populares terminando en la Plaza Independencia. Es una convocatoria a todo el Pueblo Solidario, a toda la gente. Aquella vecina, aquel vecino que alguna vez arrimó su paquete de fideos, a aquellas personas que sienten que la tarea nuestra merece respeto y consideración y que nuestras demandas son justas, las convocamos a estar con nosotros el 11 de octubre. Bueno, muchas gracias, Esteban.